¿Qué es la química a la que se refería a la restauración? Bueno pues después del debate que hemos abierto Javier en la anterior ponencia pues ahora Emma va a exponer sus problemas que se titula ¿A qué nos vamos a enfrentar el desafío de conservar la estampa del siglo XX? Y yo ya diría del XXI, entonces nos va a exponer, esta no es una ponencia al uso sino son sus disquisiciones utilizando un término del XIX sobre la restauración de la gráfica del siglo XX y XXI. Bueno pues como ya la conocéis todos porque ayer estuvo explicándonos los procesos de restauración de la obra de la estampa que vamos a llamar clásica pues ahora paso el turno a doña Emma. Muchas gracias Ana, Margarita que ahora no está pero muchas gracias, está presente, gracias por contar conmigo de nuevo y me parecía interesante abordar este tema y a los retos a los que nos vamos a tener que enfrentar en un futuro. Como ha dicho Ana, es una especie de exposición en base a un poco de la trayectoria profesional, algún proyecto de investigación que hemos hecho y que nos ha llevado a acercarnos a la restauración del arte contemporáneo. Y bueno y voy a intentar hacer una pequeña introducción para poder exponer el panorama y poder poner los ejemplos del campo de acción al que nos vamos a tener que enfrentar. Que como habéis visto con Javier ya no tiene nada que ver con lo que era para nosotros la restauración tradicional, con un soporte y unas cintas encima y que hacían una relación con el fibrilar, entre la tinta y bueno, no tiene nada que ver. Bueno, hay que detenerse un momento en el gran cambio que supone el concepto de obra de arte. Y todo un cambio social que hay en torno a la estampa. ¿Qué supone esto? Pues una revolución en la materia prima que tiene la gente a mano para poder hacer su obra y que es fácil, versátil, económica, de fácil acceso, que no va a condicionar un procedimiento. Y también luego hay nuevos adhesivo que facilitan utilizar técnicas mixtas o diferentes materiales para hacer una obra con un envejecimiento diferente al del soporte. Y también tenemos la incorporación de la impresión gráfica de todos los sistemas de reproducción fotomecánicas, impresoras, fotocopias, papeles plastificados, que, pues por supuesto, llevan a que el artista pueda crear de una manera diferente a lo que hacía tradicionalmente con su fuerza mecánica, con una gubia o con otro procedimiento. Es un proceso de expresión más íntimo y este carácter de intimidad también lo tenemos que conservar. Ya hay que darle también una especie de prioridad no solo a la materia, sino también a la intención, a la idea del artista. Bueno, aquí lo veis, esto es la forma de hacer cinecolé, una de las donde cogen diferentes trozos de papel que son los que van a hacer de impronta y de matriz. Entonces, ya no estamos hablando, las pantallas se transforman. Aquí tenemos una litografía que está estampada e impresa en un papel que ha sido previamente teñido y es un papel japonés. Y aquí tenemos una litografía que utiliza, bueno, esperar, sí, creo que es una litografía la última, es una litografía. Sí, vale, menos mal, porque, bueno, entonces al final lo que os quería decir que nosotros trabajábamos conservando la historia del papel, más o menos, os intenté ayer contar cómo, hasta dónde nuestra intervención podía conservar todos los avatares, todas las evidencias históricas. Siempre nos hemos tenido que enfrentar a la materia, al soporte como tal, y ahora nos tenemos que enfrentar al fin del original, que es para lo que fue creado, ya sea para una exposición, para formar parte de un conjunto, para, con una finalidad que el artista tenía y que a lo mejor era simplemente efímero. Pues a lo mejor tenemos que cambiar el concepto y no tenemos que conservarlo. Bueno, pues ese fin original para nosotros es un cambio de procedimiento, un cambio de metodología o un cambio de chip. Bueno, como os he dicho, todo el cambio social, la revolución de materiales lleva al empoderamiento del artista y por supuesto el empoderamiento del grabado como un medio de expresión, como un medio de plasticidad y diferentes opciones es lo que le da. Y entonces se acerca, bueno, lo que hace es multiplicar el acercamiento de los artistas a la estampación y todo el mundo trabaja con diferentes vertientes, o sea, ya da una libertad absoluta. Este empoderamiento nos lleva a que también ellos trabajan de una manera más personal y pueden realizar en sus obras sin ningún patrón, por decirlo de una manera. Pueden trabajar previa a la concepción y post la concepción de lo que podía ser la estampa para nosotros. La pueden manipular antes y después, que también, pues, es como vamos, que nos va a traer de cola. Y ese empoderamiento del grabado ha llegado, es tan brutal y se ha expandido de tal manera que en todas las universidades, en todos los sitios, hay lo que viene siendo, yo lo he llamado el empoderamiento académico, que ha acogido un terreno dentro de la propia facultad de formación, donde ya no solo hay pintura y escultura, sino hay talleres de grabado, donde la gente, bueno, los estudiantes o los futuros artistas o tienen un nuevo medio de expresión con múltiples materias y a su alcance. Entonces, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Desde luego, lo que hacen es la innovación. Y esa innovación, vamos, es el talón de Aquiles de lo que va a ser la restauración para nosotros. Y si quitamos este carácter innovador y creador, pues, nos quedamos cojos. Nosotros tenemos que ir en paralelo, quizás, con ellos. Bueno, cuando Ana me propuso la charla y le dije que sí, que me parecía un buen tema, yo le di, pues, cómo la quería centrar, ¿no? Si estaba hablando de estampa del 20, puse ese título, pero quería explicaros un poco, para mí, dónde está la barrera. Si hacíamos referencia a la estampa del siglo XX desde 1900, desde el principio, o es un tiempo cronológico, el contemporáneo nuestro, a partir de los 60, 70, o es un tiempo cuando hay algo de modernidad, o podemos decir que hay un cambio en la estética del grabado y se puede hablar desde ahí de modernidad, o un tiempo cuando empieza la reproducción por técnicas fotomecánicas. Yo he querido, para mí, la ruptura y un título tan amplio de cómo conservar la estampa del 20, para mí es en el momento en que nosotros no tenemos ni herramientas, ni soporte crítico o metodológico o conceptual para abordar este tipo de trabajo. En ese momento, para mí, es la ruptura y lo que os quería exponer del reto al que nos tenemos que emplear, el reto al que nos vamos a tener que enfrentar. Es un poco más de procedimiento, ya no me sirven los procedimientos que yo tenía, ya no puedo lavar, os he traído aquí un grabado que es contemporáneo, pero yo lo llamo tradicional, porque a mí no me supone ningún reto profesional, pero en cambio, os he traído otro grabado, ahora lo veréis, que sí es un reto profesional. Entonces, ahí me da igual el tiempo, para mí, ahí es donde yo digo que eso es para mí una estampa, una ruptura con el siglo XX, a partir de ahí. Ahí es donde yo quería centrar. Bueno, ¿de qué estampas estoy hablando? Os lo he intentado contar al principio, entre lo tradicional por la técnica, pues un agua fuerte, se considera uno de los de la estampa moderna, por cómo distribuye el espacio, pero a mí no me supone ningún problema. O sea, yo como esto y obra del 14 y 16 no hay problema, tengo un soporte y unas tintas y poco más, no me va a cambiar nada. Pero sí en un momento en que empiezan a aparecer esas sutilezas que se han añadido y que yo sí que tengo que conservar, porque forman parte indivisible de la obra. Esto no es como tal una estampa, es un collage, pero bueno, os quería ilustrar que es el principio de la fotomecánica, pero os quería decir que esto para nosotros sí que es un principio en un cambio de actitud en la restauración, porque yo tengo un soporte que es el de atrás con unas alteraciones que medianamente ya hay bastantes trabajos, investigación para su tratamiento, pero empiezo a tener papeles de diferente naturaleza, diferente composición, un adhesivo que está en el medio, una alteración la tengo que tratar de una manera puntual que me afecta a la siguiente y ese es para mí el problema al que nos enfrentamos. Existe la convivencia de técnicas, de todo tipo de técnicas como pueden ser las tradicionales y un inicio de búsqueda de otros medios de impresión como puede ser la estampación única que también nos va a generar un problema, que también para nosotros es un reto, y empiezan a investigar con planchas o con litografías o con de diferentes, donde van añadiendo pequeñas capas y pequeños colores, que mientras utilicen una única técnica de impresión, tampoco me genera más problemas. problemas cuando yo tengo además otros pigmentos y otras técnicas dentro de esa misma. Bueno, esto no es porque lleváis todo el curso hablando de ello, simplemente quería destacar las que, aunque parezcan tradicionales, como puede ser el lino grabado, sí que hay esa plasticidad que os decía en el relieve, en la presión que se hace para yo conservarlo. Eso sí que quiero, que igual que digo que tengo que conservar toda la idea que ha querido el artista en contemporáneo con la adicción de diferentes materiales, también tengo que conservar una presión ejercida, que aunque no me suponga un reto profesionalmente porque solo tengo un soporte y una tinta, sí en el cambio dimensional de lo que puede ser la huella. Empiezan a incorporar más colores, la interacción de los colores va a ser uno de los problemas que vamos a tener, empiezan a tener diferentes matrices, que para nosotros también va a ser un reto porque no todas las matrices, nosotros podríamos saber que había alguna alteración migrada de un mal enjuagado o que hubiera tenido migración al soporte de algunas partículas metálicas por una matriz, pero ahora al tener tantas matrices donde pueden trabajar de una manera tan dispar, incluso solapándolas, juntándolas, pues ya las causas de alteración intrínsecas para mí son irreconocibles. Bueno, y he separado un poco lo que es el guirigay, que yo le llamo porque yo ya aquí no reconozco nada. O sea, para mí que siempre he tenido una formación de unas tintas, tintas mental básicas, tintas impresas, tintas grasas, con la composición de los aglutinantes, llegamos a las tintas de transposición por calor o que no tienen nada que ver con nuestra formación. Bueno, por tanto estamos ante un nuevo medio, un nuevo, vamos, estamos en un punto, un nuevo panorama de interpretar las obras y su identidad, ¿vale? Ya no hay una presión del tórculo, hay una presión de una impresora o hay una plancha que se ha adaptado a la impresora, ya no hay una presión manual, hay una sensibilidad que tengo que respetar, hay nuevas tintas, desde anilinas, tintas fluorescentes, nuevas composiciones, está el collage, hay una manipulación previa, hay un entintado previo del soporte que desconozco cuál es para luego tener que hacer otra obra y por ejemplo hacer la huella perdida, le llaman, ¿no? Que luego lo lavas y queda así como un moteado y luego está el... No, vamos, vamos. Y está el relieve, que también para nosotros empezamos a hablar de obra plana bidimensional, cosa que hasta ahora solo habíamos hablado de encuadernaciones, que tenían una... O sea, como un volumen a conservar, pero ahora hablamos de obra plana con volumen a conservar. Esto es lo que digo, que hay una intencionalidad previa en el soporte, que no lo sabemos. Tapiro, por ejemplo, en sus acuarelas usaba mucho un entintado previo para que luego la acuarela, el blanco fuera más llamativo. Entonces, vamos a necesitar de pruebas analíticas que nos digan verdaderamente la composición de la estampa cuando nosotros la recibimos. O el gofrado, o el relieve, o la manipulación que se hace, o este chinecolé, donde tiene diferentes papeles, diferentes colores, que forman parte indivisible de la obra y su tratamiento tiene que ser conjunto con ella. Cada uno va a tener un envejecimiento envejecimiento con un tiempo. El tiempo, que para nosotros ahora empieza a ser fundamental, porque no todo tiene el mismo envejecimiento. No todo tiene el mismo tiempo. Por tanto, de las técnicas y los procedimientos que había en relieve, en hueco, me gustaría decir que quizás el cambio que para nosotros es más importante es cuando empiezan las técnicas aditivas, aditivas de todo tipo. No solo en la conformación de la matriz, que sí que es verdad que amplían el soporte que pueden trabajar y el relieve, sino aditivas de todo tipo. Aditivas desde textiles, telas, agujeros, que se manipulan, se queman. Las aditivas, como os digo, nos cambia el relieve, que va a ser importante, y luego también lo que viene siendo los collage. No son collage, bueno, por adición de todo. Y un cambio de concepto que tenemos que hacer es que nosotros hablábamos de obra, de estampa, de obra, pero como si fuera la final. Pero yo puedo tener una estampación previa, manipularla, y pegarla o adherirla en otros cartones, en otros soportes, y ser también una estampa. Entonces, ahí ya tengo no mi concepto de una obra como tal, sino que puedo tener diferentes estampas dentro de una misma estampa que hacen una estampa. Bueno, hemos pillado, ¿no? Muchas estampas por el medio hasta el final, pero... Bueno, aquí lo veis. Introducen hilos para diferentes... Juegan con los gramajes y las sutilezas de los papeles y con los relieves otra vez. Bueno, está claro que toda incorporación nueva es un reto para nosotros porque tiene un envejecimiento diferente. Y hasta aquí, bueno, el textil y tal pueden ser parecidos a lo que puede restaurar un conservador de papel, pero en cuanto metemos aluminio u otras materias, tendré que recurrir a algunos compañeros porque mi formación no es multidisciplinar en materiales, yo entiendo de soportes de papel. Bueno, las tintas, como veis, pueden provocar una interactuación de capas, hay una variedad de pigmentos y capas y marcas. La estampación, tú puedes presionar con la sirigrafía y poder hacer diferentes texturas y relieves, diferentes... usar los pigmentos con más carga o menos carga. Bueno, pues diferentes viscosidades también al aplicarse, con calor, sin calor, se pueden fundir en el rodillo. Bueno, o sea, pues luego la de Jaume Roura, que es la de abajo, tiene una acuarela a mano. Bueno, pues solo es una exposición. Quería compartirlo con vosotros, la desolación un poco en la que estamos. Bueno, pues veis, ahí se puede estampar con un rodillo de un color, un rodillo de dos colores, en el mismo rodillo varios colores, lo que se van... lo que para nosotros lo que hace es fundirse con las fibras del papel de una manera diferente a lo que habíamos hasta ahora trabajado. Os lo he avanzado antes, lo de los materiales, las matrices, porque... porque sí que nos pueden condicionar en alguna alteración. Pueden migrarnos a alguna alteración. La galvanoplastia, por ejemplo, si no estaba bien hecha, puede dejarme restos metálicos en mi impronta, en mi papel, que con un envejecimiento me van a aflorar. Bueno, las roturas fibrilares también por la presión, cuando tú empiezas a hacer la guinoclap, ya se llama, cuando es en escayola, que tú haces la estampación con un papel muy fino, pero lo haces con la mano y entonces, pues, al cambiar esa matriz yo puedo hacer una distensión fibrilar en el papel. ¿Esta es la galvanoplastia? Bueno, las matrices, los adhesivos y esta revolución, el tamaño nos va a influir tanto en la conservación y en el almacenaje como en un cambio de criterio que es que forman diferentes obras, pueden formar una unidad, pero yo, de este ejemplo que os pongo, por ejemplo, solo se me puede alterar una cromáticamente. ¿Qué hago? Si solo tengo la alteración en una pero forma parte de un conjunto. Bueno, pues, no estamos hablando de una obra, estamos hablando ya de otros criterios que hasta ahora no nos habíamos planteado, una reintegración estética que a lo mejor solo necesita una obra. Bueno, y por supuesto los montajes o instalación, se ha dicho que obra gráfica ya no va a ser plana, o sea, ahora forman parte de una instalación y como en este caso envejecen diferentes sus componentes, o sea, el bambú no va a tener un envejecimiento, bueno, esta obra es relativamente sencilla de conservar a futuro pero plantea ya lo que puede ser a lo que nos vamos a tener que enfrentar. Y luego, también, el autor lo ha creado para que lo manipulen en la exposición, se ha creado para interactuar, se ha creado para que se rompa, pasa algo, se va a volver a estampar y después de esta exposición lo va a volver a estampar y lo vamos a poder volver a exponer, lo voy a tener que documentar como restauradora, participo en el proceso creativo en el momento expositivo, bueno, pues es una función que también estamos empezando a hacer, es participar en las exposiciones, en los procesos creativos para saber si se vuelve a exponer esta o se documenta para ver el modo de volver a reproducirlo. Bueno, las licencias creativas, las iluminaciones a mano, los encerados, cómo pueden trabajar con, encerando un soporte para conseguir un brillo, un encerado que ya puede ser aceite con barniz, que va a tener una degradación muy veloz, muy veloz, todavía no hemos resuelto lo que arrastramos de siglos anteriores y nos tenemos que enfrentar a la degradación de obras en cero coma, o sea, en pocos años tiene una degradación brutal según la manipulación que la hayan hecho. como os he dicho, el grabado deja de ser un procedimiento muy codificado, se empieza a dar rienda suelta a la experimentación y esto compleja, hace el procedimiento gráfico muy complejo y no quiero perder la experimentación como un factor a conservar, como un factor a tenerlo en nuestro criterio. También venimos del mundo del papel donde no estamos acostumbrados a cambiar una viga que tiene microorganismos por otra, salvando la funcionalidad, pero el contemporáneo posiblemente es lo que nos lleve a cambiar nosotros el criterio, a poder tener que sustituir esa viga que estaba podrida. Bueno, hay una línea muy sutil entre estampación, procedimiento fotográfico, que nosotros como sí que teníamos más o menos ya delimitado, sabíamos distinguir a una fotografía, las capas que tenía, quizás la gente se había profesionalizado más en restauración fotográfica y hay compañeros especialistas, pero compañeros especialistas en restauración de contemporáneo posiblemente sea una nueva rama y una nueva especialización que es necesaria. Y por lo que os digo de líneas muy sutiles entre reconocimientos fotográficos y la línea que hay entre las artes gráficas y la impresión gráfica. En este caso se hizo una estampa sobre piedra litográfica y luego una impresión digital. Entonces, bueno, este es el panorama. La heterogeneidad de las técnicas, los relieves, los soportes, tenemos el tamaño, la bidimensionalidad, las líneas de los procedimientos y la pregunta es si es necesario el nuevo perfil, un nuevo perfil del restaurador de arte contemporáneo en papel. Esta imagen yo creo que es muy elocuente, o sea, hasta el polvo, las partículas que atrae son diferentes en un soporte que en el otro. La limpieza no tiene nada que ver, el volumen es un problema. si la tinta a lo mejor ha penetrado más en el papel de abajo posiblemente por el gravaje menos arriba va a tener un envejecimiento diferente. ayer hablaron del grupo 15 y de esto solo quería de la entrevista que le hicieron a Denis Love lo único que quiero ya destacar es este párrafo cuando le preguntan si le aporta algo a las técnicas nuevas y él dice que en su propia obra no, pero que trabaja con otros artistas que trabajan con archivos digitales o sea para mí ya solo pensar esto se me rompen todos los esquemas y no estoy preparada posiblemente tenga que cambiar pero ahora mismo no estoy preparada para para afrontar hablar o reconocer o poder ayudar a alguien que me pida asesoramiento sobre un archivo digital entonces hay nueva gente en escena la galería los centros de edición de obras y al no depender de un soporte y de unas especificidades de características de un hallmuller de tipo de celulosa podemos trabajar con lo que quiera y entonces las medidas nos van a cambiar los patrones nos van a cambiar y hay que hay que intentar remar en la búsqueda de la información conjunta de buscar que utilizaban investigar en las posibles dudas e intentar mejorar Gemini por ejemplo tiene todo un archivo de todas sus pruebas que hace entonces por qué no crear un archivo o intentar acercarnos al mundo del arte gráfico para que se vayan creando pequeños archivos hasta de los materiales y de los papeles que usan para poder luego investigar en el envejecimiento si tenemos revolucionado el mundo de la impresión tenemos también revolucionado el mundo del formato del papel hay un montón de talleres que hacen hojas ad hoc de lo que les pidan sin ningún tipo de control nosotros de las cargas aditivos fibras que hayan podido poner muy relevante también como como se cataloga ya impresión campo impresión entonces yo estoy fuera de mercado en este sentido bueno he parido así muy rápido en la introducción pero quería que vierais la problemática a la que os quería centrar para que si no es imposible ahora hablaros de qué cambios o o bueno cómo vamos a enfrentarnos cómo se van a enfrentar porque yo creo que yo poco ya pero bueno desde las herramientas que nosotros sabíamos siempre se ha conservado toda la producción en papel siempre hemos dado un barniz hemos puesto un bastidor hemos puesto una encuadermación siempre ha habido un afán de conservar una obra siempre siempre incluso veníamos muy aleccionados con conservar las obras marcadas con el mejor cristal la mejor trasera el mejor cartón todo libre de ácido y tal siempre lo hemos querido conservar pero los nuevos conceptos el panorama la galería las nuevas ediciones las especificidades técnicas la diversidad lo que he venido anunciando el nuevo perfil todo este cambio nos lleva a replantearnos nuestro trabajo y la investigación constante bueno a las alteraciones que ya traíamos y que no están resueltas incorporamos unas nuevas unas nuevas que son que van desde la mala ejecución la falta de adhesión el migrado de aceites las resinas de los restos de posibles procedimientos ácidos y no respetar por ejemplo en tintas los tiempos del secado en las tintas ópticas por ejemplo son tintas mucho más fluidas con un secado mucho más rápido pero si tú no lo no lo respetas porque tienes que hacer una impresión por encima de otra cosa de un chinecole porque tienes mucha rapidez en tener que poner un adhesivo y no lo dejas nos va a crear a nosotros una alteración y luego una pregunta que hago es ¿conocen los artistas las especificaciones técnicas o pueden utilizar y son libres de usar lo que quieran? porque también a lo mejor hay que leer a lo mejor no sé pero bueno que a lo mejor hay que intentarlo intentarlo no sé un poco y luego hay que identificar y envejecer el envejecimiento de los adhesivos que es un trabajo por hacer porque efectivamente ellos necesitan un adhesivo una adhesión pero a lo mejor entre la gama no tienen que primar por la rapidez y la inmediatez del secado sino por un aspecto más de conservación ya digo que conservar las obras también es parte del artista siempre se ha querido legarlas bueno pues tenemos la información y la idea y una ilustración arriba que es un cartón un adhesivo una obra que está compuesta 2, 4, 6, 8, 10 se tiene que exponer siempre así con esas dimensiones las puedo modificar tengo que tener las medidas exactas y tengo que asistir me lo va a dejar escrito o tengo que estar yo con el con el que esté en la sala allí sabemos el envejecimiento que tiene a la luz el tiempo que tengo que exponerlo es diferente del que ya traíamos en otros materiales de archivos o de bibliotecas bueno pues os dejo así interacción composición la cantidad de tonos a utilizar los volúmenes los soportes cartón acetatos papel fotográfico papel fotográfico papel japonés sin identificar y sin que sepamos todavía distinguir nosotros entre un cojo y un tsumatsa no sabemos cómo voy a ser capaz de poder trabajar y poder restaurar una obra donde descontrolo las fibras bueno bueno os lo he dicho que hay que sumarle hay un entintado previo hay una ampliación de formatos hay que sumar la manipulación previa las sutilezas que quieran trasladarnos y en el fondo el resumen es que es un medio de expresión personal aparte de las técnicas y la clasificación que nosotros tenemos de acuarela watch que ya habíamos trabajado y sabemos un poco los envejecimientos y las alteraciones si no está bien molida si le falta aglutinante si está craquelada si no aparte de esas tenemos que introducir nuevas tintas sintéticas industriales que si quizás a partir del 70 hay que hacer una revisión de ese envejecimiento porque están envejeciendo tan rápido se les está se está despigmentando tantas obras que posiblemente tengamos que acudir en primera instancia si tenemos fondos de esos años hacer una revisión de ver cómo están los pigmentos no tenemos cartas de color no tenemos estudios colorimétricos de cómo ha evolucionado esas tintas en X años ni a qué condiciones de luz ni temperatura estamos totalmente afiegas bueno os quería comentar que aparte de los factores de alteraciones extrínsecos como la luz o lo que se utiliza de la humedad temperatura de los luxes de la manipulación de las exposiciones también hay otros defectos que pueden venir de fábrica de de los defectos que traiga ya la tinta de su viscosidad de si tiene partículas mal molidas fluorescentes diluyentes diferentes bueno estas son un poco como una escala vamos estoy hablando de las interactuaciones de si el amarillo que está por debajo de un negro es el que se me está despigmentando y cómo trato yo solo localmente ese pigmento si además por debajo tengo una materia grasa o por encima tengo una carga de un watts la degradación no va a ser siempre igual en toda la obra y eso es uno de los problemas que tenemos que trabajar con medios muy precisos muy eficientes y locales bueno cómo vamos a afrontar estos retos ante las innumerables creaciones hay que tener un nuevo planteamiento que hace repensar mucho nuestro papel hay que documentar y tenemos que cambiar las funciones yo no me puedo quedar en el taller porque porque yo os he dicho que al final vas a tener que estar documentando una exposición vas a tener que hablar con el artista porque hay muchas decisiones que no las tomas tú solo hasta ahora yo podía tomar una decisión técnica sobre una obra pero a partir de ahora ya la decisión es compartida en muchos casos y imprimará la decisión del artista y entonces ese cambio de criterio de decisión compartida pues también hay que hay que interiorizarlo hay que bueno pues el primer reto somos nosotros mismos hay un planteamiento unas respuestas un planteamiento odontológico y un planteamiento desde luego metodológico diferente a lo que estábamos haciendo y he reseñado que somos responsables temporales temporales no puedo hacer más hasta lo que pueda hasta ahí llega mi capacidad mi profesionalidad y toda mi disposición pero somos responsables temporales bueno luego también tenemos la encrucijada de si somos capaces de discernir las técnicas las técnicas tan complejas nuevos criterios el nuevo criterio de descomposición y reposición que nosotros no lo teníamos hay que empezarlo también a incorporar que no puedo reponer una obra porque no puedo sustituir un soporte porque no puedo cambiar un papel que ya se me ha acidificado por otro que sea similar con un tono parecido pero porque no lo puedo reponer pues esos planteamientos dudas en el proceso de intervención tanto de abrasión como si del control de las partículas que hay en el ambiente en bueno nosotros estamos bueno la limpieza mecánica ayer hablamos algo pero bueno hacemos una limpieza con brocha y luego puntualmente con goma que en muchísimos casos aquí ya no se puede utilizar pero a mí por ejemplo cuando tenemos el cinecoleo tenemos obras que tienen papel japón donde no puedo erosionar ya me estoy quitando hasta la limpieza por brocha entonces hasta lo que yo traía ahora que podía hacer como mínimo ahora ya muchas obras ya se me plantea hasta que ni lo puedo hacer según la brocha que utilice no lo puedo ni eliminar entonces se nos amplia un campo a la investigación porque las herramientas tradicionales que os he dicho esa sí que es la barrera bueno los nuevos sistemas de secado y alisado frente a los tratamientos en húmedo ahora tienen que ser totalmente distintos estamos intentando aprender a secar en bastidor para ver si somos capaces de conservar los relieves y las huellas si una obra necesita un tratamiento acoso pero bueno vamos a ver si conseguimos devolverle a dar su aspecto plano que no se nos ondule después de tratamientos acosos la capacidad de absorción y desorción de la humedad si están formadas por varias capas no tiene nada que ver y entonces hay muchísimas obras que ya simplemente el procedimiento acoso o con poco humedad ya está eliminado también ¿qué pasa con qué vamos a hacer con con esto que os decía de la intencionalidad con esos post-its incorporados en esa estampa los voy a reponer se me va a caer puedo cambiar el adhesivo tengo que dejar esa esquina idénticamente como está levantada tal como la dejó ¿qué pasa con la curvatura que tienen las estampas de al lado que hacen de máscaras? bueno ya con si me hizo vamos me llamó la atención el dato del grupo 15 cuando dicen que se decían que se hacían tres exposiciones y se acababa la obra contemporánea en España no había más que exponer y que fue uno de los selects para poder seguir trabajando vamos no es que ahora no haya tres exposiciones es que es brutal es brutal el comercio el acceso desde tu casa con un clip todo el mundo puede acceder todo el mundo puede tener obra gráfica todo el mundo edita todo el mundo lo adhiere todo el mundo lo manipula todo el mundo le pone celos bueno entonces la accesibilidad el enmarcado el tránsito que nosotros llevamos años trabajando con unos protocolos de cómo mover las obras entre una institución y otra olvidemos no o sea que el tránsito es para allá para acá yo lo cojo me lo envuelvo me lo llevo lo que tránsito si no hay ningún tipo de protocolo entonces el tránsito con el cual estamos trabajando y hemos trabajado y nos ha llevado años en obra contemporánea el tránsito va a ser también va a dar sus mayores alteraciones también no quería dejar de pensar en el en el mayor número de fondos y en el aumento de colecciones cómo se nos va a a multiplicar exponencialmente el trabajo los depósitos no estaban preparados para tanto arte gráfico y se han estado almacenando pero no en las condiciones que se veía seguimos trabajando como ayer vamos a tener que también que trabajar con el respeto a todas las marcas de identidad y de las obras con lo que también nos va a complicar los planteamientos porque si ya estamos con el soporte de las cintas también tengo que hacer caso a las marcas del editor y para mí lo que os pongo en la parte de abajo conocer las especificaciones técnicas es fundamental la que queda más a la bueno la de la la de Tertiglas es una galería que siempre pega y adhiere en todas sus traseras todos los componentes de lo que está hecho todos los materiales entonces bueno lo agradezco enormemente porque tú cuando vas a desmontar la obra ya sabes todo lo que está formando ahí incluso de los plásticos porque al estar la obra enmarcada lo que nos va a hacer es una condensación de gases pero no sabemos muy bien de qué y entonces sí que tenemos que saber cómo ha afectado esa obra esa especie de condensación bueno el nuevo perfil creo que el nuevo perfil también hace referencia a lo que ha sido la evolución de la estampa cómo se ha ido separando de otras artes del libro de la gráfica y ha tenido un peso individual y posiblemente el nuevo perfil esté por definir pero necesite también separarse de nosotros necesite unos nuevos conocimientos y necesite ir un poco en paralelo a lo que ha sido esta evolución aquí lo veis nuevas funciones apoyo a la documentación nuevos protocolos diseñar embalajes que no tienen nada que ver con con lo que estábamos haciendo nosotros con embalajes planos y sobre todo conocer bien las obras y sus potenciales riesgos trabajamos con sin estandarización las cintas adhesivas como os he dicho va a ser el pan nuestro de cada día todas las obras tienen un perímetro mayor o menor en la imagen que está en azul se ve no se ve muy bien pero es un trozo de cinta de doble cara que ha migrado a la obra restos de silicona restos de cualquier cinta que no somos a día de hoy capaces de reconocer hay numerables cintas de adhesivas por presión que no estamos todavía ni hay estudios protocolizados de cómo nosotros somos capaces de abordarlas bueno la deformación que se puede hacer no solo por el reverso también veis aquí que la cinta había hecho una ondulación en el anverso de la obra esto es una nueva asignatura que vamos a tener trabajar en los montajes en la eliminación de a lo mejor cartones ácidos que traían poner un nuevo montaje la composición esta es de seis cómo vamos respetando cómo interactuamos con las seis planchas y cómo somos capaces de hacer reversible ese montaje porque ya no solo es el montaje como tal sino también el concepto que traíamos de reversibilidad bueno veis aquí como es un cambio de trasera de montaje y en cuanto a lo que es el a lo que es la los parámetros ambientales ya no solo trabajamos con la ubicación con la intervención directa de las nuevas alteraciones sino también hay que cambiar la intervención en el hábitat en el mobiliario una de cada tres obras que están entrando en las instituciones es contemporáneo una de cada tres vamos bueno hay que atender a muchas particularidades y sobre todo muy genéricas he puesto lo de que hay que reorganizar los espacios precisamente por las dimensiones nosotros ahora si tenemos un planero para para unas para unos secantes de mayor tamaño no hay no están estandarizados nos lo tienen que hacer a medida pero estamos hablando de un tamaño corto pequeño imaginaros de que estamos hablando de que no existe ni el mobiliario ni ahora preparado para poder almacenar el arte contemporáneo tiene que ser o enrollado o de otra manera que también sabemos las desventajas que trae asociadas bueno y quería también reseñar lo de lo de archivar la documentación porque muchas estampas y mucha obra gráfica forma parte de una instalación pero hay instalaciones donde hasta forma parte una maceta con una planta que se queda ya especificado que se puede reponer y que esa planta se puede quitar pero como separamos nosotros una estampa que viene con un proyector que viene con una televisión y que forma parte de una instalación va a ir en el mismo paquete en el mismo conjunto se va a conservar todo en una misma unidad o vamos a tener que disgregar y separar la estampa cuando forma parte de una instalación eso también nos crea nos va a crear algún dilema en cuanto a a lo que es la ubicación en el espacio estábamos muy acostumbrados a trabajar con normativas con bueno vemos mucho ISO mucha norma PAC pero verdaderamente no sabemos muy bien lo que es sabemos el papel reciclado no hemos hecho estudios de envejecimiento trabajamos con ello pero no lo tenemos asimilado y y bueno si nosotros no lo sabemos ya los artistas no no quiero decir no tú sí porque está picado pero 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 bueno bueno pues aquí también he querido decir que nuestro ur mis cinco minutos van a volar bueno no os digo más que tampoco si no estamos acostumbrados al papel menos a la identificación de plásticos ni a lo que se ha transformado que el principal reto es la investigación es la investigación aparte de trabajar con menor toxicidad para todos tener menos impacto sino para alargar la vida útil y la investigación compartida la investigación tanto con editores como productores como con la universidad adaptarnos al formato de 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 los papeles individualizar las obras los protocolos de manipulación esto os lo pongo porque es un plensa que que han han hablado de él hace poco en las jornadas de contemporáneo en el Reina y había este es un caso peculiar porque efectivamente se utilizó un papel transparente que era como estaba en la obra pero como tenía un color nuevo como había que darle una tonalidad antigua lo que se hizo fue laminarlo con un papel japonés con la misma coloración del conjunto de las obras los formatos los formatos lo veis aquí tenemos que poner que hacerlos accesibles con pasillos más grandes con tapas abatibles para poder manipularlos al sacarlos porque los cajones tienen una medida pero cuando tú tiras ya estás tocando entonces no estamos preparados ahora para conservar todas estas obras menos con el cartón el cartón si va a estar expuesto no la parte de arriba de Juan Moro es la luz forma parte de la exposición la tengo yo que documentar los luxes que necesitas son esos o yo puedo bajárselos tiene que ser esa tiene que haber esa inclinación para que las sombras jueguen en su su concepción de la obra o no tiene nada que ver bueno trabajábamos con intensidad tiempo y desidia esos eran como nuestros patrones de siempre en la los factores de alteración que producen un daño y ahora tenemos que cambiarlos por el material lo matérico y el modo de ampliación y de la técnica nos vamos a olvidar de ya la manipulación en la desidia porque no tenemos tiempo no tenemos tiempo no nos va a dar tiempo a que alguien se olvide de ello se va a degradar antes de que yo vaya a verle y todo pasa por acercar la restauración acercar conocimientos de restauración y criterios tanto a los artistas como a la gente que lo conserva bueno pues hay que crear un ambiente de menor impacto posible hay que equilibrar lo que la intención y la obra lo que nos quiere transmitir con el soporte o lo que yo tenga con el material que ellos hayan elegido acercarme y seguir trabajando materiales tenemos millones para poder trabajar no es un problema nuestro de accesibilidad a lo que necesita la obra quizás es otro problema materiales tengo infinidad el reto es este es cuando cuando hay una manipulación y hay una interacción cuando se ha pintado por encima cuando cuando se ha introducido un material que en teoría no es un soporte celulósico al que yo estoy acostumbrada a trabajar cuando forma parte y no puedo disgregar la obra y tengo que tratarlas en conjunto pero a la vez individualizada cuando los formatos se me han cambiado cuando los materiales se me han revolucionado esto es un acetato con siete tintas pigmentadas con una impresión con una impresora de inyección documentar ayudar a a que hacer partícipes tanto a las aquí hay unos archivos en las en los editores de obra gráfica como que dejen constancia de todos los procedimientos y materiales que han utilizado hay que crear un ambiente de ayuda también hay que fomentar la creación de bases de datos y registros donde sea fácil identificar pero para eso necesitamos ese perfil nuevo de profesional que vaya creando una identificación y unos patrones bueno y ya voy a acabar con esto es un poco como la coctelera de un nuevo criterio que es la reposición que para nosotros teníamos criterios como estética bueno pues ahora hay otros la interdisciplinaridad fomentar bases de datos acercar el criterio de conservación a los artistas un nuevo perfil profesional eso lo tengo totalmente clarísimo saber identificar las alteraciones el estudio colorimétrico de los patrones de las de las fotocopias y de todas las impresiones y solo os voy a decir que a mí lo que me acercó a estos retos que como profesional tengo es el proyecto que hemos colaborado Isabel que ha participado Margarita y Mar como productoras como trabajar con artistas locales y fue una oportunidad de poder saber sus necesidades y hasta donde nosotros podemos ayudar ellos tenían una necesidad que es trabajar con un adhesivo por para hacer el cinecollet y lo necesitaban con unas características por la rapidez de secado por la inmediatez porque no se nota porque no bueno unas características técnicas y bueno nos estuvieron ayudando porque nosotros en este en este proyecto trabajábamos de trabajamos en intentar hacer nuevos protocolos de limpieza nuevos sistemas de limpieza más efectivos más locales sin que afectaran a diferentes estratos y bueno pues eso para mí es el reto los soportes la técnica que tenemos que estar en una innovación constante aquí es un poco como trabajábamos nos hicieron unas maquetas con diferentes papeles papel de periódico papel papel japonés papel industrial y estuvimos aplicando suciedad para ver cómo podíamos luego eliminarla no es lo mismo tener una capa de suciedad en una superficie satinada de impresora que en un papel japonés entonces trabajamos en geles químicos para ver si éramos capaces de quitar la alteración que tenía tanto en limpieza como en desacidificación y quería acabar con una frase de un reportaje de Belver en la exposición que hubo de Fernando Belver en Tabacalera creo que fue que él dice que no sería capaz de volver a hacer las obras porque él tuvo un tiempo y hizo las obras en ese tiempo que ahora ya por edad por todo y por inquietudes no sería capaz de volver a hacerlas no tiene ni tantos meses ni tanto tiempo de preparación porque ahora está más cerca de la Virgen y entonces efectivamente nosotros somos guardianes de ese tiempo de esa obra y de ese proceso pero que él decía que había que estimularnos a aprender y a evolucionar porque el resto era todo trabajo y entonces yo creo que parte de la conservación y la restauración del arte contemporáneo en papel para nosotros es esto es evolucionar es investigar es trabajar conjuntamente porque el resto es trabajo y bueno se puede trabajar pero se puede avanzar y bueno pues yo me quedo con avanzar y evolucionar y aprender y seguir guardando tiempo y las intenciones de los artistas voy a poner la final pero no sé si me ha quedado claro lo que quería decir pero bueno pues igual que estábamos acostumbrados a ver te traen el currículum te traen no sé qué te traen todas las exposiciones pero no me traen nada técnico no sé nada de ello si solo es una fotocopia y ponerla para juntarla esto es contemporáneo que sé restaurarlo sin más problemas sin ninguna alteración mayor y esto es contemporáneo igual pero tengo una impresión en un aluminio un aluminio que está pegado a un papel que está pegado a un cartón y bueno pues para mí este es el reto este es el reto no tengo materiales no tengo tecnicas no tengo herramientas tengo la disposición pero bueno pues eso es lo que os quería transmitir muchísimas gracias quería agradecer a Ana Ros y a Carmen Hidalgo no sé si está por aquí porque Carmen me regaló un libro hace años de grabado el cual estuve ahí nunca me metí a fondo me lo he leído entero en pocos días quería darle las gracias a Ana por contar conmigo y bueno y no sé si me a Virginia Uriarte que me ha pasado mucha documentación a Sergio Gai que me enseñó el taller y las fotos finales de sus tintas de su taller la foto de fondo de pantalla y por supuesto a Elena que es la que me ha abierto mi parte investigadora y mi parte de de estar siempre aquí con la lucecita para mirar cosas muchísimas gracias a todos